El Pumar Rodríguez y la Pinfia va a buscar, ahora despejando Jonathan Rodríguez hacia la mitad del campo, coloca Fagundes el cuerpo, se cae a Navarro, lo tiene Franco, corre Castro, lo tira Suárez, abre sus piernas, que le va para esa bala de 7, Suárez de 9, la pelota hacia el medio, Lucho, la sacaron, es gol... Fagundes, gol... Nacional Franco, Franco Fagundes, una gran jugada, velocidad, recuperando Franco, gol Capitúa, dejando para Sabana, luego, que abriche sus piernas, Suárez, la pelota lo supone, dentro de la área también a la gente, y el gol de Franco Fagundes, y hay que ser bien Franco, porque acá la velocidad es lo que le termina entregando a Nacional, la posibilidad de abrir el partido tan rápido, tan rápido, como la jugada misma, 4 de juego, triangulación, con Franco Fagundes, con Suárez, participando de una forma importante, primero dejando correr la pelota, y después llevándose la marca, y Zavala mete la pelota para ganadora, y Fagundes adentro a la red, corriendo Nacional, en velocidad, con el acierto de Fagundes, gana rápidamente el partido. Es el décimo de Fagundes en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Acá... Deja para Francisco Ginela, Ginela para Lozano, Lozano que quería jugar a Franco Fagundes, recupera de novio, viene Facundo Silva en el número 9, ahora bien parado en el ciclo central, Rodríguez limpia, lo va a buscar a Franco Fagundes, marca Hernández, la tiene el nombre de ese autor del gol, en el conjunto tricolor, está con el cambio de frente, es bueno, eh, deja para el jugar, Rodríguez, Rodríguez, está acá, está ahí, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez... Pasó, Gonte, Gonte, Gonte... Gonte,� canté lo que era el gol, wir... Rodríguez, qué pase bárbaro de Franco, eh, qué franco el pase, queda por Zavala, Zavala va a buscar a Franco Fagundes, y ahora quedó de frente, la levantó para Lozano, gol de lucho, 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 gol de lucho. Y Nacional Luis Alberto Suárez. Dos pases exigidos de Franco Paoloa, primero para el Bomar Rodríguez. Y ahora para Luis Alberto Suárez Nacional 2, Danubio Suárez, para su despedida del gran parque central, el tipo vino y por ahora cumple, no era un gran partido de Suárez, se lo juro, pero es un goleador en pederlino, Nacional le gana a Danubio 2 a 0 ahora. Es un privilegiado, está tocado con una varita mágica, eso es innegable, pero también hay que decir algo, ¿no? Fagundo se vistió de número 10, la camiseta dice el 10, con la magia del 10, ¿qué es la magia? El toque por encima de la cabeza de los jugadores de Danubio, suavecito, mirando el lugar que iba en Suárez, preciosa pelota metida a la antigua, como aquellos 10 que rompían la jornada futbolera con su elegancia. Y si le das una pelota así al goleador, y termina la forma en la que lo está diciendo la gente, con el lucho, 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 Suárez, Luis Suárez, para esta celebración de Nacional. Es el sexto de Suárez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.